El día de hoy se produjo un evento histórico y es que en la presentación de Lionel Messi como nuevo jugador del PSG, fue invitado Ibai Llanos. Y no solo eso, sino que Ibai entrevistó a Leo Messi en su canal de Twitch. Pero este hecho histórico y bien ganado por Ibai, trajo periodistas envidiosos y otros que reconocieron el trabajo de Ibai y que los tiempos cambiaron y se le tiene que dar más respeto a los streamers. El periodista y conductor de fútbol total, Pablo Giral dijo lo siguiente. Felicitar a Ibai por todo lo que hace para acercar a los jóvenes a las figuras del deporte, siempre desde el respeto y con un mensaje sano que era necesario en las nuevas plataformas. Todo lo que logró se lo ha ganado y por algo los más grandes lo eligen. Por otro lado, también tenemos a Flavio Azaro, periodista argentino, que puso esto. Me parece sensacional lo que logró ese pibe. Totalmente autogestionado consiguió lo que los medios tradicionales ya no pueden. Es el ejemplo de que no se necesitan grandes maquinarias para llegarle a la gente. El streaming llegó para quedarse y a punto a eso. Luis Endera, periodista español, dijo lo siguiente. Televisiones nacionales en la puerta de una tienda de deportes entrevistando a la gente que se está comprando una camiseta de Messi. Mientras, Ibai ya no es dentro. Los tiempos están cambiando. Pero no todas tenían que ser buenas palabras. A ese tuit lo contestó un periodista argentino de Taze Sports y puso esto. Si lo ponen al arco no entra una. En alusión al físico de Ibai, después se preguntan por qué no les quieren dar notas. Y un periodista español también de la cadena COPE dijo, yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. También, muchos se acordaron de Gustavo López cuando ninguneó a Ibai en uno de sus programas de radio. ¿Cómo habrá quedado Gustavo después de ver a Ibai con Messi, haciéndole una entrevista mano a mano en su presentación? No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.